Cuantiosos daños en más de 100 viviendas y personas con crisis nerviosa fue el saldo que dejó una tromba registrada la tarde del pasado sábado en el municipio de Comitán. Se quedó usted sin cocina. Sin cocina, mire usted. Esta era su cocina. Aquí era mi cocina, pero acabó con todo. Los fuertes vientos formaron un remolino que arrancó árboles, tiró techos y dañó la energía eléctrica dejando sin el servicio de luz a cientos de familias. Todo esto, esto es de la mina. Era de la cocina esto. Era de la cocina, esto es de montanaje, de monteme. Y aparte lo que se llevó. Todo esto, esto es lo que se llevó. Las afectaciones se registraron en nueve barrios de la cabecera municipal de Comitán, siendo las más afectadas La Cueva, 20 de Noviembre, San Martín y Pashtón. Mirábamos cómo iba levantando las láminas. Ahí no, qué feo. ¿Familiares tuyos que hayan sido afectados? No, ni uno. ¿Ni un familiar? No, ni uno. ¿Pero cuántas casas, cuántas láminas viste volar? Ay, varias. Sin contar. Aunado a esto, las fuertes lluvias dejaron afectaciones en enseres domésticos y ropa, así como encharcamientos en patios y calles. Ya se envió apoyo, como son cobertores, colchonetas, para aquellas personas que en su momento fueron afectadas, así como algunos kits de limpieza, y las despensas están yendo en camino para poder apoyar a estas personas. También así el apoyo con láminas, pero después de la evaluación de daños. Cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad trabajaron para restablecer el servicio de energía eléctrica. 10 noticias. 10 noticias. 11 noticias. 14 noticias. 16 noticias. 17 noticias.